PIP PIKACHU Vamos a controlar un poco a los vecinos Rompemos por aquí, rompemos por aquí, por favor Que no venga nadie Y bueno, a ver si no sale una buena partida Tengo ganas de ganar unos Skywars y grabarlos en directo Porque nunca, bueno, todas las partidas que gano Siempre son en En diferido No sé si podríamos llamarlo así Bueno, a ver, tenemos aquí a gente Equipándose, tenemos aquí Este señor no ha salido aún, y ese señor va a venir, ¿verdad? No, no viene Vale, pues podríamos intentar hacer nosotros el puente Ya que el señor no viene O sea Vamos a venirnos un poco por aquí Vale, 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 sí que puedo tirarnos cositas Al menos hemos hecho un trocito de puente Y este de aquí, ¿qué? Bueno, bueno Vamos a intentar ganar, por favor, venga, venga, venga Vale, a ver, ahora está pidiendo madera El tío, no sé por qué está pidiendo madera Eh, vamos a subir un poquito más Esperemos que no tenga mucha cosa Eh, ¿qué? ¿Y el tío? ¿El loco de la vida? ¿Dónde se ha metido? ¿Alguien lo ha visto? Por favor, en serio Soy yo que... Está ahí, está ahí, está ahí Le tiramos un par de huevos Y saltamos ¡Qué cabrón! Le tiramos un par de huevos Y saltamos ¡Qué cabrón! Y siguiente ronda, a ver si somos capaces de ganar algo, mancho Porque, hostia No estoy seguro de qué ha pasado en la última partida Pero, eh, he visto bien O sea, justo en el momento en el que he saltado Un cabrón desde el otro lado del mapa Me ha disparado Madre mía, qué cofres, ¿no? Me ha disparado y me ha dado en el aire O sea, tócate los huevos ¿Y este señor qué? ¿Qué? ¡No mires! ¡No mires! ¡Que no mires! Me tira Bueno, no puede tirarme, obviamente Pero... Por ahí tenemos otro señor que va bastante bien No tenemos ningún bloque O sea, es muy triste Pero demasiado triste No tenemos nada por aquí Vale, no Vamos a tener que... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor, compañero Ah, que es un team Ah, que es un team Vale, vale, vale Es un team Ah, perfecto Perfecto, es un team Bueno, bueno, bueno A ver, eh, ¿cómo... ¿Cómo nos despedimos? Vale, encima no podemos poner bloque aquí Perfecto Y no puedo subirme aquí Ajá, vale Pues vamos a tener que luchar como campeones Se están tirando experiencia No entiendo muy bien por qué Vale, vale Salta, salta, pequeño Que saltes de dicho Me cago en todo Para que salte, pum, eh Huevaco en la frente Este de aquí está Uy, está un poco despistado Toma Venga, va, va, va Me van a venir por el lado Que me caigo ¿Y este señor? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Por favor ¿Qué estáis haciendo? Pero, ¿qué? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué está pasando? Ahí viene, 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 viene Uy, 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 uy Se va a pensar que quiero darme la vuelta Bueno, a ver, por favor Compañeros La caña no me va a hacer daño Venga, hombre Tira para abajo Por favor No, no, no tire hacia abajo Pero que vengan a matarme Por favor Esto es increíble Ya tengo título para este vídeo Se va a llamar ¿Cómo cagarla en Skywars? Y creo que Va a petarlo, eh Va a petarlo Porque no se puede hacer peor De lo que ya estoy haciendo A ver No sé ni coger las cosas Bueno, a ver En esta ocasión estamos en el mapa De... No sé en qué mapa estamos Para Uy, me he equivocado Uy, mi espada Vale Algo bueno que tenemos No lo vamos a perder Vamos a comernos Somos 15 jugadores Ah, vale, vale Pensaba que éramos menos Tenemos un cubo de lava Que podría ser interesante En algún momento de la partida Bueno, cogeremos huevos Porque huevos sí que no nos faltan Vamos a ganar un Skywars Bueno, a ver Ahora Bien Ese de ahí Ese compañero de ahí Bueno, a ver Tampoco le he dado O sea que Este de aquí sí Este de aquí sí Voy a hacer ver que No, no sé nada No sé nada No sé nada No sé nada Hijo de... A ver No sé nada No sé nada No sé nada No sé nada Uy Sí, sí Tim Tim lo va a hacer Madre mía ¿Quién? Yo sé, por favor Sí, Tim Tim Claro que sí Claro que sí Tú confía Madre mía Me llaman el buscador de sangre Buscador de sangre Por favor, árbol Buscador de sangre Uy, uy, uy Llego, eh Llego a saltar ahí Pero la hostia sería fina ¿Se va a meter hacia abajo? ¿En serio? Le voy a hacer que sí Le voy a hacer que sí Con la espadita Ahí estamos Vale, vale Soy Tim Soy Tim Vale ¿Qué hace? Te he visto Te he visto, compañero Te he visto, por favor Madre mía Le he visto las intenciones Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, por favor Lo habéis visto Me ha intentado tirar una bolita de nieve Así como ¿Qué? ¿Qué casas se han montado? Estos Bueno, me voy a volver Yo creo Sí, sí, sí Llego, llego No he llegado a construir ahí Vale Entonces por aquí Ajá Ahora sí Vale Vale Que no sobre Ahí estamos Y este camino Vale Estos no van a venir Estos son los típicos Que se van a caer campeando Al menos tenemos arquito Tenemos Bueno, tenemos cositas interesantes Vamos a ver que tenemos No tenemos un casco de diamante No tenemos casco de diamante Bueno, tenemos un casco De mierda Ojo Vigilemos Mierda Mierda Vale Vamos a cruzar Vamos a cruzar Hay que correr, eh Bueno, bueno Vamos a ver ¿Qué encontramos ahora? Ya habéis visto Que las últimas partidas No han sido muy Para allá Al menos tenemos un arco Ojo Eso se agradece Y nos toca una pedazo de espada De la hostia Vale Tenemos la Habita Estamos como muy juntas ¿No? Las islas aquí Al menos Esa es la sensación Que me da Tenemos un poquito Más de flechas Yo creo que las vamos a coger Y vamos a Uy, casi Casi me caigo otra vez Vamos a ¿Se puede bajar? No, ya he bajado Podríamos intentar Subir por aquí Ahí estamos Bien, 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 bien Y Esta gente que Este señor de aquí Me está mirando Eh, eh Te he visto Compañero Te he visto Sí, 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 sí Huye, huye, huye Madre mía A ver Este de ahí viene ¿Qué? Joder, macho ¿Cómo juega la gente? Vale Este compañero de aquí Aunque tenga huevos Y cositas Yo creo que Vamos Eh Tenía una flecha Madre mía Ya está Se acabó el zen compasivo Ahora viene el zen matador El 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 No sé No se puede ser más tonto O sea Yo creo que Deberían hacer un concurso Para ver ¿Cuál es el peor jugador de Minecraft? De De Skywars de la historia Y Vamos Yo creo que Ganaba yo Pero Pero vamos De carrerilla De momento no nos quiere venir nadie Uy, 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 uy Me da tanta rabia Empezar 90.000 partidas Y no poder acabar ni una Porque soy así de manco No sé Será cosa mía A lo mejor es cosa mía O no sé A lo mejor Solo a lo mejor es cosa mía Vamos a coger bloques Ya que estamos Que Como hay un montón por aquí Este señor de aquí No me gusta, eh No me gusta Eh ¿Dónde vas? Compañero Eh Eh Gracias por regalarme flechas Ven aquí Vamos, vamos, vamos Lucha encarnizada De flechas Ha pillado, eh Vale Aprovecharemos que Ha hecho medio puente Vale Y intentaremos pasar Aunque es complicado Ya que Había más gente Intentando tirarlo Así que, bueno Vale Seguimos por aquí Por aquí Por aquí Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido Esto tiene que ser muy rápido Muy rápido, muy rápido Muy rápido Ahí estamos Ahí estamos Por favor Uy, uy, uy Esa bolita de nieve ¿Dónde vas, compañero? Vale, vale Venimos de aquí Sí, 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 sí Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos No, 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 no Lo tenemos Eh, que me cago en Venga, vamos a intentar La última partida Ahora sí Ahora sí Yo lo presiento Hostia Vale, ya está Presiento que esta va a ser La partida épica Cubecraftiana De... ¿Por qué no tengo pantalones? Me gusta ir desnudo Me gusta ir desnudo Oh, va todo de diamante ¿Por qué va todo de diamante? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, este sería un poco... Vale Vamos a ir un poco hacia aquí Yo creo Esta, yo creo que va a ser La partida buena O sea Ha caído alguien por ahí Se ve Ojo ¿Podemos pillar un poco Desprevenido? No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer ¿Por qué? Y bueno chicos Ya habéis visto Mi capacidad Mi técnica Para jugar a Skyboards Que es legendaria Y bueno Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Así un poco más De... De coña Y de... No sé De buscar los momentos Más divertidos De las partidas Y nada chicos Yo me despido aquí Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Pokéfans Adiós